Muy buenas, en el capítulo anterior llegamos a una base secreta del Capitán Nemo, aunque pronto deberemos abandonarla por un nuevo ataque de la nación. Seguimos con el capítulo 5 de Verne The Shape of Fantasy. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal, suscríbete, y dale a la campanita. Capítulo 5 en las profundidades de la imaginación. Océano Atlántico Sur, 2 de abril de 1885. ¡Vamos, vamos! ¡Ábranlo! ¡No! ¡Otra vez! ¡No se me da nada bien esto! ¡Increíble! Tenía usted razón, Edriel. Así es, la fuerza de la imaginación a... Ahora nada podrá detenernos, lo tenemos, por fin la llama de Festo estará en nuestras manos. La nación tiene los días contados. Llévenlo con Nadine. Debe carriblar los servobradores y la brújula de Nautilus para integrar el combate del destino. Verne, lleve el IMAG a la caja de seguridad. Si es por lo de antes, debo pedirle disculpas. Me extralimité. Descanse, se lo merece. La isla de los ancestros nos espera. Sí, capitán. Nemo aún parecía confiar en mí. Sin embargo, a pesar de sus buenas palabras, ya no podía dejar de verlo como un asesino. Cuando lo conocí, llegué a admirarlo. Su genio científico era brillante. Seis meses antes, mar Mediterráneo. Vale. Nueva misión, los desafíos de Placella. Reúnete con el capitán Nemo. Nemo y sus libros de filosofía. Schopenhauer. Una pena que la nación lo asesinara por sus ideales. Debería hablar con Nemo antes. No quiero parecer descortés. Bueno, está tocando el órgano. Esta katana fue un regalo del Imperio del Sol naciente al capitán por su ayuda contra la nación. Eso no tiene pinta de katana, ¿eh? Es un poquito rara. Señor Verne, me alegro de verle con mejor aspecto. Gracias, capitán. Llevo solo unos días aquí y aún me estoy acostumbrando a esta maravilla. Me alegro de que le guste. He estado pensando. Los sacerdotes atlantes de culto de Placella creían que había individuos bendecidos por ello y que eran más sensibles a su influjo. Tal vez usted sea uno de ellos y por eso fue capaz de encontrar el artefacto de la imaginación. La Atlántida creía que era un mito. Un cuento para niños. Ha tenido la prueba de su existencia en sus manos. ¿Cómo lo hace funcionar? No estoy seguro de que lo haga funcionar. Más bien diría que reacciona a los eventos. Interesante. ¿Le apetece dar un paseo bajo el mar? Tengo un trabajo para usted. ¿Un paseo? ¿Bajo el mar? Por supuesto. Se apunta a cualquier cosa, ¿eh? ¿Dónde me lleva, capitán? Veo ruinas en la lejanía. Va a ser testigo de un granito de mi viaje. Sígame. Vale, ya puedo moverme. A diferencia del resto de localizaciones, debajo del mar no puedes correr. Vale. Qué pena. Sigue al capitán. Debo seguir al capitán. No me deja ir para ese lado. Vale, por eso habló antes de los cascos antiguos. De los cascos de buzo antiguos, que decía que los habían mejorado. Y esos cascos eran antiguos. Porque él ya lo había usado, justo aquí. El vapor oxigenador de la espalda me permite respirar con normalidad. Las suelas de plomo me mantienen fijado. Pero ralentiza mi marcha. Este paisaje es cautivador. Cedric nos ha pedido que busquemos unas algas concretas para su investigación. No sé si sabréis reconocerlas con este casco. Nueva misión secundaria esperanza. Vale, lo que hay que encontrar serán las algas, ¿verdad? Encuentra tres algas de Cedric. De Cedric no será para Cedric. Hay que encontrar tres algas. Como lo están enlazando todo, ¿eh? Como los flashbacks enlazan perfectamente con lo que pasa después. Ya hemos visto lo del casco, que habló de los cascos antiguos. Y también hemos visto que Cedric estaba investigando la peste, la cura de la peste, con unas algas. Y lo están enganchando con esto. Vale, voy a pasar de Nemo un momento. Ah, mira, esa tiene que ser una alga. Vale, no, no voy a seguir. Voy a hablar con él. Medazo de perla, ¿eh? ¡Santo cielo! Es bellísima, ¿no es así? Impresionante. Esa perla debe valer una fortuna. ¿Quiere tomarla? No, solo quiero que la vea. Quienes somos nosotros para interrumpir un ciclo de vida. Que lleva años creciendo y creando capas con cada secreción que produce. ¿Con qué propósito? ¿Vender la perla? ¿De escribir un libro sobre el descubrimiento? ¿Acaso nuestra fama es más importante que la propia naturaleza? Continuemos. Ah, soy más rápido que el capitán. Va a ser esto, ¿verdad? Alga y Filion crumosa. Espero que ayude a Cedric. Estas algas sirven al autor Cedric para investigar una vacuna. Ah, no, era el cólera. No era la peste, era el cólera. Es verdad. Vale, ¿esto qué es? Eh, no lo dice. Debería hablar con Nemo antes. Vale, pues voy a seguir un poquito por aquí, por si acaso hay un alga por este lado. Tiene pinta de que vamos a bajar por ahí. Allí veo las algas que necesita Cedric. Pero están cerradas, están tapadas. ¿Puedo usar un gran colapso o una base muy fina? Una base muy fina, voy a elegir. La base estaba tan desgastada por los años de presión que terminó colapsando. Segundo alga. La tercera. ¿Esto qué es? La pasión por la ciencia. Un nuevo mundo. Durante la década de 1850, al igual que el gran público, Julio Verne se entusiasmaba con cada nuevo descubrimiento de la ciencia. Desde fósiles que mostraban el pasado de la Tierra a avances en astronomía. Muchos escritores, como Edgar Allan Poe, y su precisa descripción de la Antártida en su novela La narración de Arthur Gordon Pym, también se inspiraron en los descubrimientos científicos de su época. Pero la pasión de Verne por la ciencia destaca por su minuciosidad y por la gran variedad de temas que trataba. Uno de los mejores ejemplos es Viaja al centro de la Tierra, de 1864. En esta novela, toda la aventura y fantasía que representaban los dinosaurios, océanos subterráneos y actividad volcánica, estaba basada en los últimos avances en geología del siglo XIX. Pues aquí estaba muy equivocado. Pues si Viaja al centro de la Tierra se basa en descubrimientos de aquella época, estaba totalmente equivocado. A ver. La Tierra estaba basada en sus últimos avances de geología del siglo XIX, ya que Verne incluyó en ella una gran cantidad de información que reunió de libros de divulgación científica, noticias de descubrimientos y diarios de viajes. La espectacular batalla entre un plesiosaurio y un ictiosaurio descrita en la historia está basada en la primera ilustración de una escena prehistórica, lo que se conoce como paleoarte, realizada por el artista, geólogo y paleontólogo Henry de la Vech, basada a su vez en los descubrimientos fósiles realizados por la paleontóloga Mary Anning. Por supuesto, algunas de las teorías que Verne reflejó en sus novelas fueron resultados refutados posteriormente, como la del geólogo francés Charles-Joseph Seid. ¡Qué largo el nombre! Se llama Charles-Joseph Sinclair de Ville, que afirmaba que los volcanes eran aperturas a una red subterránea de pasajes interconectados o la vieja teoría de la Tierra Hueca. Justamente eso es lo que me refería antes. Todo eso es falso. Rebatida en 1936 por la sismóloga Inge Lehmann. Sin embargo, eso no resta valor científico a los libros de Julio Verne, sino que sirve para demostrar que la ciencia avanza. Dejando atrás suposiciones y falsas premisas, gracias al método científico que es, al fin y al cabo, el más importante descubrimiento realizado por el ser humano. Ya tenemos dos algas. ¿Nota cómo asciende el calor por debajo del suelo? Debemos ir con cuidado. La lava todavía sigue fluyendo entre las ruinas. ¿Dónde estamos, Capitán? Está usted contemplando los restos de un templo prehelénico, dedicado a la diosa Atlante Plaseia. ¿Qué? Lo localizamos hace unos meses. Este culto sobrevivió a la caída de la Atlántida y prosperó durante unos años en la Grecia Primitiva. En sus mitos, asociaba la llama de Festo con Plaseia. Creemos que aquí se puede ocultar información sobre dónde está la llama. ¿Cree? ¿Acaso no han entrado? Estuvimos explorándola durante semanas para poder abrir un camino seguro hasta el centro. Sin embargo, al llegar a las puertas que lo protegen, fue imposible abrirlas. Me sorprende que no volara por los aires las puertas. ¿Acaso cree que soy un bruto de la nación? Nunca destruyo lo que no conozco. Este templo es único. Hay que preservarlo, no destruirlo. En aquel momento, no podíamos quedarnos mucho tiempo. Se necesitaba al Nautilus en la guerra a muchas millas de aquí. Pero esta vez es diferente. Usted y el IMAG están aquí. Fascinante. Vale, activa la máquina para bajar al templo. Esa es la máquina que hemos visto aquí a la izquierda. Ah, no, es esta. Es asombrosamente terrorífico. Cierto. En algunas civilizaciones se asocia al pulpo y sus tentáculos con la espiral de la creación y creatividad. Fascinante. Voy a adelantarme. Usted puede tomar un momento para admirar esta maravilla. Le espero en la entrada del Opistodomos. Siga la línea de la vida. Reúnete con Nemo en la entrada del Opistodomos. Vale, me voy a ir primero a la izquierda por si hay algo interesante. Mira. Ya tengo todas las algas de Cedric. Esperanza completada. ¿Y hay algo más? El cable está roto por las mordeduras de algún animal marino. Si tuviera herramientas sería fácil de arreglar. Claro, encendería. Supongo que esto es para encender esta luz y ver esta cámara. O sea que si encuentro herramientas que no tengo, ¿verdad? Solo tengo las algas. Si encontraras herramientas... ¿Esto es para subir? ¿Quiere volver al templo? No. No quiero. ¿Ve? No, no, no. Quiero. Este griego arcaico pone a prueba mis conocimientos. Por lo que leo, es la primera parte de tres de la historia de las primordiales. Ajá. Primordiales 1. Bueno, atlantes excepcionales. Entre los habitantes de la Atlántida, había un pequeño grupo que sufría una mutación, provocada por la exposición a la llama de Festo. Vale, la llama de Festo parece... ¿Cómo es? Algún tipo de material radiactivo. Se les confería una longevidad extremadamente larga y la capacidad de influir en las emociones ajenas. A su vez, esa influencia se retroalimentaba. Cuantos más individuos eran influidos por ella, más fuerte se volvía. Y eso, a su vez, les permitía llegar a más gente. Luego, misión secundaria y los primordiales. Habrá que encontrar las otras dos, ¿verdad? Encuentra las otras dos tablillas. Y estoy seguro de que una de las tablillas está en la cámara que está oscura, seguro. Vale, entonces, ¿para qué sirve? No sé para qué sirve esto. Y no, ya está. De esta manera puedo subir y bajar. Creo que era para eso, nada más. Esto es magnífico. Aparte de Nemo y su tripulación, soy el único ser humano que ha posado su vista en este paisaje en miles de años. Ojalá pudiese explorarlo. Coloca el imac en la puerta de Placella. ¡Fascinante! ¡Fascinante! Será mejor que coja unos cuantos tanques de oxígeno. Entra en el Opistodomos. ¿Puedo hacer yo algo o no? No. Vale, el imac se queda ahí. Verne, ¿está usted bien? Sí, un poco asustado, pero estoy bien. El imac se ha quedado fuera. El imac está fuera. Tiene suficiente oxígeno. Explore la sala y realice las pruebas. Estoy seguro de que revelarán lo que estamos buscando. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si se termina el oxígeno? Señor Verne, rendirse no está permitido en el Nautilus. No podemos derribar esta puerta sin comprometer toda la estructura del edificio. Su única salida es resolver esas pruebas. Confío en usted. Claro, explora el Opistodomos. He encontrado una nueva inscripción. Para abrir la fragua de Festo, debes encender sus cuatro llamas. Debe referir a cuatro puertas que tengo adelante. ¿Fragua de Festo? Señor Verne, vamos por buen camino. Adelante. Siento pesado con este traje y cada vez me cuesta más respirar. Está haciendo un gran esfuerzo en su primer paseo. Le he contado cuando me enfrenté al Kraken. No me venga con paternalismo. Me está entrando náuseas. Vale, no puedo abrir esa puerta. Se supone que hay que resolver las cuatro pruebas para abrir las cuatro puertas. Vale, así se abre una. Desafíos de plaza ya. Resuelve las cuatro pruebas. No sé si al cabo de un tiempo se volverá a cerrar. Oh no, me da a mí. Vale, me da a mí que abres la primera. Tienes que entrar en la primera. Resolver lo que hay dentro. Se abre la segunda. Tienes que entrar en la segunda. Y tienes que ir así. Me da a mí. Primordiales 3. Coleccionable. ¿Y el 2? Me lo he saltado. Los primordiales tenían un rasgo distintivo. Siempre nacían como parejas de mellizos. Y sus poderes eran dos caras de una misma moneda. Odio y amor, guerra y paz, sueño y vigilia, etc. El caso de Plaseya y Phobos es paradigmático. Ella inspiraba la imaginación creativa y él la imaginación destructiva. Muy pocos primordiales sobrevivieron al final de la Atlántida y se vieron obligados a vivir entre nosotros. Su presencia no pasó desapercibida. La mitología griega los bautició como musas, ya que gracias a ellos durante siglos, miles de artistas, médicos y científicos consiguieron la inspiración necesaria para llevar a cabo sus obras e inventos. Me falta una tablilla. No sé si me la he dejado atrás. O está en la otra habitación. Pero claro, la otra habitación necesitaría... A mí me da que las herramientas van a estar arriba. Tenía que haber vuelto, subir... Y seguro que arriba hay herramientas. Y no sé... No sé si la voy a poder hacer ahora. Me da a mí que ya no puedo subir. Vale, la primera puerta. Entro en la primera puerta. ¿Qué veis allí dentro? Cosas maravillosas. Gran descripción. Un volcán en una isla. El hogar de Festo, supongo. Me recuerda al mito del Prometeo. Y robó el fuego a los dioses para favorecer a la humanidad. Sin embargo, es Plaseya quien roba la llama. Es el mito de Plaseya. No sabemos en qué creían exactamente los Atlantes. Pero la mitología que nos ha llegado... ...transformada asocia la llama de Festo... ...a la capacidad de Plaseya de encender la imaginación... ...siendo esta la génesis del gran poder de los Atlantes. ¿Encender la imaginación? ¿Como las musas? Exacto. Vale, aquí dentro tiene que haber un puzzle... ...que para abrir la segunda puerta. Un laberinto. Debo rotarlo para que las líneas conecten con la llama. Vale, ya veo. Vale, pero aquí hay un problema. No solo rota es la que... ...la que está seleccionando... ...sino también su exterior. Vale, empieza aquí. Esta está bien. Luego esta. Ahí está. Yo estaba empezando de fuera hacia adentro... ...y es al revés. Hay que empezar de dentro a fuera. La primera prueba está resuelta. En las paredes ha aparecido un líquido. Parece la sangre azul del Nautilus. Lo que daría por ver lo que usted está viendo. Dese prisa. El oxígeno no es infinito. Su paternalismo me pondrá bien ahora. Me vendrá bien ahora. Cuéntemelo del Kraken. Me lo había inventado. No existe el Kraken. Vale. Siguiente puerta tiene que estar abierta, ¿no? Ahí está. Que habrá otro puzzle. Por lo que veo y entiendo de las inscripciones... ...Placeia se aventuró en el interior de la fragua de Hephaestus. Y logró hacerse con su llama... ...con su gran llama. Con su poder pretendía liberar a los hombres dándoles... ...el don de la imaginación. Otro. Ya tengo todas las algas de Cedric. Ya las tenía de antes, ¿eh? Cedric Collingwood. Oficial médico. La apariencia juvenil de Cedric puede llevar a engaño. Ya que es un médico militar con mucha experiencia... ...en el ejército del Imperio de los Estados Británicos. Pertenece a la cuarta generación de una familia de médicos. El papel que desarrolló Cedric durante las campañas europeas... ...de la guerra contra la nación... ...le valió varias condecoraciones y una mención especial de la reina. Sin embargo, su patriotismo y orgullo por su ejército... ...cambió radicalmente cuando fue enviado al frente de las colonias indias. Allí, en medio de la selva, vio con sus propios ojos... ...que su amado ejército británico era tan salvaje como lo era la nación. Sus intentos de ayudar a la población local... ...y sus reiterados insubordinaciones provocaron su expulsión sin honores. Tras aquello, repudiado por familiares y amigos... ...en la selva, volcando todo su esfuerzo en salvar a cuantos fuese posible... ...de la guerra y de las plagas que asolaban la región. Fue durante aquel periodo de locura y violencia cuando Cedric reconoció al Capitán Nemo... ...no, conoció, conoció al Capitán Nemo... ...inmediatamente le cautivó... ...al comprobar que su pasión por la ciencia era tan fuerte... ...como su deseo de acabar con la injusticia en el mundo. Se unió a la tribulación del Nautilio sin pensarlo... ...convirtiéndose en uno de los colaboradores más importantes del Capitán... ...y uno de los más veteranos... ...en el momento en el que Verne llegó al submarino. Sin embargo, tras ser expulsado del ejército... ...se habría prometido no provocar más daño. Cada vez que el Nautilus hunde un barco... ...pasa varios días sin dormir. Sabe que la guerra contra un enemigo tan formidable como la nación... ...requiere sacrificios. Pero empieza a sospechar que el Capitán los lleva a cabo con preocupante desapego. Además de su consultorio... ...Cedric trabaja en un proyecto de investigación... ...que puede salvar millones de vidas en Hemera. Una cura para el Corera. Extraída de unas algas concretas que solo son accesibles gracias a la tecnología del Nautilus. Vale, Cedric también está sospechando lo mismo. Aquí lo dice. Empieza a sospechar que el Capitán... ...llema a cabo los sacrificios... ...con preocupante desapego. Lo mismo que... ...que leímos antes. Habíamos leído antes ya que el Capitán Nebo... ...iba a realizar un genocidio. Otro puzzle. Vale, la diosa desplegó lo que parecen rayos de energía como un sol... ...pero si es una mujer, se le asocia con la luna. Y su poder de creación. Bueno, entonces la solución de este enigma debe estar asociado al ciclo de la luna. Cada ciclo... ...debe marcar una extensión... ...espero que para usted... ¡Oh, qué rápido va! Cuando son frases cortitas... ...cambian en décimas de segundo y no da tiempo. Vale, arriba del todo tenemos los ciclos de la luna. Uno, dos, tres... ...cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale, ahí estoy aquí. Hay que hacer lo mismo que arriba, hay que copiarlo. ¿Será eso? O sea, el número dos... Este es el número uno. El número dos sería este. No. Vale. El número dos sería este. Número tres sería este que está aquí. El cuatro sería... ...este de aquí. El cinco... Este que hay que poner uno y dos. El seis... ...este que hay que llenarlo hasta arriba. El siete... ...este que hay que poner uno y el ocho... ...este que hay que llenarlo hasta arriba. Ya está, pues sí, había que copiar lo que había... ...dibujado arriba y ya está. Capitán, ¿cómo se dice victoria en hindi? VJ. VJ. Vale, es la puerta segunda abierta. No, puerta tercera abierta. Habría que resolver ahora... ...el tercer puzzle. No sé si hay que ver una persona... ...el tercer bowl. Plaseya se jugó la vida por todos nosotros enfrentándose a las criaturas que Hephaestus había liberado para detenerla Esto no me da buena fila, pero no veo otra manera de salir de aquí La puerta se está cerrando, rápido Hay que hacer ir rápido Me paré, me paré pero no, es que hay que hacer las dos cosas No solo hay que impedir que te aplaste No van en un orden determinado No solo hay que impedir que te aplaste, sino que encima hay que ir rápido No te puedes parar No te me tenía que haber parado ahí No me tenía que haber parado ahí Vale Todo se puede hacer rápido Menos el final Aquí sí, a ver, no He vuelto a hacer lo mismo Ahí hay que ir rápido Y se puede pasar sin problema He vuelto a cometer el mismo error de antes Vale Ahora sí, ahora hay que pasar rápido Llega, 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 sí, llega Por los pelos No le fallezca ahora Y la puerta se cerró Tras recibir la llama La humanidad empezó a beneficiarse del poder de la imaginación casi de inmediato Los celosos dioses se dieron cuenta de que ya no podían quitársela Así que Para equilibrar la balanza a su favor decidieron liberar el miedo para debilitarlos Fortaleciendo los terrores que ya habitaban en la humanidad Para referirse a Phobos, el hermano de Plaseya Debe referirse a Phobos, el hermano de Plaseya Imaginación constructiva e imaginación destructora Esperanza y miedo El último panel muestra una enorme llama devorando la ciudad Una ciudad Que será la que está ahí detrás, la que hemos visto antes Phobos El lado oscuro de la imaginación Phobos es el hermano mellizo de Plaseya Como sucedía con las parejas de primordiales atlantes Es su contrario Si la presencia de Plaseya estimula la creatividad de los hombres La de Phobos excita el miedo y la imaginación destructiva Durante sus primeros años ambos hermanos vivían en equilibrio La creatividad es necesaria pero el miedo también Pues nos pone a salvo de los peligros Sin embargo cuando los atlantes empezaron a temer supuestas invasiones extranjeras Con la intención de hacerse con la llama de Hefesto Phobos empezó a adquirir un poder inimaginable La Atlántida pasó de ser un centro de intercambio de culturas y conocimientos A ser un castillo inexpugnable Gracias a su influencia Incluso su hermana se vio sometida a él Estimulando la creación de nuevas armas para defenderse de los bárbaros El miedo se convirtió en terror y tiranía Y en último término la influencia de Phobos en los atlantes Fue la responsable de la destrucción de su civilización Ya que acabaron cegados por el miedo Y volcando todos sus recursos en protegerse a ellos mismos En vez de seguir construyendo por el bien de todos Como su hermana Phobos estaba lejos de la Atlántida Cuando tuvo lugar la explosión de la llama de Hefesto Ellos y otros primordiales quedaron huérfanos de repente Empujados a buscarse la vida sin un hogar al que regresar Con el tiempo los primordiales y su influencia en los hombres Se identificó con las musas La mayoría de estas musas eran positivas Pero Phobos también era una de ellas A lo largo de la historia Phobos inspiró los mayores horrores Que el hombre ha podido contemplar Invasiones, genocidios, venganzas Ahora su influencia modela el destino de la humanidad Mientras su hermana Plaseya permanece escondida Y debilitada ante su imparable avance Vale, último puzzle Ahora veo un mural con una gran serpiente que se muerde la cola Parece que debo decodificar unos símbolos La serpiente que se muerde la cola es un Uroboros Representa la naturaleza cíclica del mundo El eterno retorno El ciclo de creación y destrucción en el que vive la humanidad Vale, aquí puedo cambiar códigos Y aquí también No entiendo muy bien A ver, aquí pone No sé si tendrá algo que ver con Aquí Vale, a ver Aquí vemos que al norte En el norte hay ese símbolo Entonces ese símbolo va en el norte Ese símbolo va en el norte Eso significa En el sureste Que tiene que ser una mezcla de los dos símbolos A ver, no es este, ¿no? Me da a mí que no es este Es que hay dos símbolos que se parecen mucho Vale, es como un Como un, ¿qué? A ver, un Un reloj de arena Pero girado Es este Vale, este va en el norte Ese, ese va en el norte Entonces, ¿en el sureste cuál va? Ese va en el sureste Y en el noroeste Este símbolo Listo Vale, supongo que una estatua de Plaseya, ¿no? La sella Diosa de la imaginación En realidad, no es una diosa Es una primordial Así como conocían Los atlantes aquellos Entre ellos que, afectados por una mutación Influían en las emociones E ideas de quienes les rodeaban La presencia de Plaseya Inflamaba la curiosidad y creatividad De las personas que estuvieran a su alrededor En la época dorada de la Atlantida Su área de influencia Alcanzaba casi todo el planeta El espectacular El espectacular desarrollo tecnológico Atlante No hubiese tenido lugar De no ser por ella En aquellos años de esplendor Plaseya vivía como una celebridad Como los otros primordiales Las personalidades Atlantes más prominentes De su época Ansiaban tenerla como consejera Y los ciudadanos de a pie La adoraban como a una diosa Sus apariciones en público Siempre eran muy celebradas Recibía todo tipo de regalos Que siempre donaba A los más desfavorecidos Entre los atlantes Cuando tuvo lugar el cataclismo Que arrasó la Atlántida Muy pocos primordiales Sobrevivieron Plaseya y su hermano Mellizo Fobos Fueron dos de los afortunados Ya que ambos estaban fuera De la Atlántida Cuando aquello sucedió Tras aquello Plaseya pasó años Sumida en una profunda tristeza Había perdido su hogar La cuna de su civilización Y cientos de años De conocimiento y tecnología Habían sido barridos para siempre Completamente descorazonados Descorazonada y huérfana Vagó por el mundo Hasta alcanzar Mesopotamia Donde su pista desapareció Siglos después En la época prehelénica Su culto resurgió Momentáneamente Probablemente creado Por los escasos descendientes De los antiguos atlantes Los adoradores primitivos De Plaseya La asociaban con el poder De la imaginación Y por lo tanto Con la lucha contra el miedo Es en este periodo Cuando se la representa Como una mariposa Como símbolo De metáfora Del pensamiento creativo Que toma una pequeña idea Usano Para transformarla En algo mejor Mariposa Con el establecimiento Del panteón griego clásico El culto a Plaseya Pasó a ser algo Arcaico y primitivo Para acabar desapareciendo Sin embargo La propia Plaseya Con sus poderes debilitados Continuó vagando Por Emera En busca Aunque sin apenas esperanza De aquellos pocos seres humanos Que estaban dispuestos A hacer El mundo Un lugar mejor Vale A ver Donde está Nemo Me dejará subir A la A la parte superior Recoger herramientas Volver a bajar Los desafíos de Plaseya Completado Capitán Debe ver esto En este lugar Indicado Descansa La Divina Llama de Festo Poder Y maldición De la Atlántida Solo aquellos Bendecidos Con el compás Del destino Podrán sortear Los terribles peligros Que rodean La isla de los ancestros Últimos custodios De la llama De la Divina Llama El compás Del destino Claro No podía ser tan fácil Como una X En un mapa Parece que la travesía Se va a alargar Más de lo esperado Pero ha hecho usted Un descubrimiento Maravilloso Cuento con usted Para el resto del viaje Nemo Nemo Si lo que acabo de ver Es solo el principio Del viaje Cuente conmigo Quiero ver el resto Fantástico Vamos La aventura Nos espera Las leyendas Sobre la isla De los ancestros Hablaban de una zona Llena de perturbaciones Magnéticas Y violentas corrientes Y la hacía inaccesible Aquellos que no eran Guiados por el compás Del destino Durante meses Navegamos Los siete mares En busca de indicios Sobre ese Fantástico artefacto La primera pista sólida La encontramos En la ciudad Sin nombre Enterrado bajo las arenas De Arabia Gracias a ellas Pudimos llegar Hasta un manifiesto Escrito en el 246 Antes de Cristo Era Con el nombre De los barcos De nuestra era Con el nombre De los barcos Que habían comerciado Con los ancestros Y que por lo tanto Habían llevado el compás Con ellos Vale Aquellos meses De exploración Fueron los más fascinantes Que he tenido La fortuna De vivir hasta ahora Cómo había cambiado Todo Se me estén De vivir hasta ahora De vivir hasta ahora Que he tenido De vivir hasta ahora De vivir hasta ahora De vivir hasta ahora